Ya no sé qué me motiva, lo pensé una vez, estaba de gira Quién lo ve, quién te ve y quién nos mira Trapper fake, su caché, pura mentira Ya no sé qué me motiva, lo pensé una vez, estaba de gira Quién lo ve, quién te ve y quién nos mira Trapper fake, su caché, pura mentira Yo no soy real, yo soy verdadero No hago lo que quieren, hago lo que quiero No puedo parar, ya rompí los frenos Hago que esos raperos se sientan menos Y nunca fue mi intención, vengo de otra dimensión Curro Gang es mi nación, yo no te pedí mención Rapea sin comprensión, dedíquese a la actuación En el game no hay compasión, por eso estamos en acción Y sin perder el tiempo, slow, move o lento Ya saben que no miento, ellos inventan cuentos Están más rápidos como una raza Te electroculto como un taser Ya no señalan con el láser En la fiesta fumando jase Yo no sé lo que quieren ver Solo hice lo que yo sé Wannabe's, no pueden mirarme Cinco pills pa' olvidar a esa mujer Si tiene problemas mejor vaya al psicólogo Ellos no son originales, son sinónimos Mi medicina, todo lo malo es un micrófono Por eso yo consigo todo lo que él no logró Yeah, puta no comento Yo solo lo suelto Tengo a todos atentos a mi movimiento No me creo perfecto Tengo mil defectos El primero a creerme mejor que el resto Ya no sé qué me motiva Lo pensé una vez, estaba de gira ¿Quién lo ve? ¿Quién te ve? ¿Y quién nos mira? Trapper fake, su caché, pura mentira Yeah, ya no sé qué me motiva Lo pensé una vez, estaba de gira ¿Quién lo ve? ¿Quién te ve? ¿Y quién nos mira? Trapper fake, su caché, pura mentira Yeah, yeah